hola qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo el tutorial de el carnaval putleco hay para el amigo abel rivero que nos pidió este tema esta melodía se encuentra en la tonalidad de la mayor lo hacemos lento empezamos aquí ok básicamente esa es la primera parte después de ahí se va en la segunda parte en el violín lo hacemos lento empezamos aquí y 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 se repite nuevamente y hace totalmente lo mismo y 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